...a transferir aceite hacia la cadena, a lubricar. Bueno, esto es para que quede claro que el sistema de lubricación interno del motor, de la combustión interna de un motor a dos tiempos, va preparado en la mezcla. Buena mezcla, buen porcentaje, el motor va a funcionar de una forma óptima lubricada, óptimamente lubricado. Ahora, no podemos poner ni menos ni más, siempre lo justo. Y con eso sería la forma de alargar la vida a una máquina agrícola. Y obviamente hay que hacer el mantenimiento diariamente, ¿no? Así que bueno, este video es simplemente para eso, ahora vamos a pasar al video de cuando la ponemos en marcha. Así que bueno, espero que les haya servido.